Si yo te cuento lo que sucedió el día antes de que él lo mataran, tú te sorprendes. Dime, ¿qué pasó? El día antes que lo mataron, miércoles a las 3 y 30 de la tarde, él llegó acá a la comunidad de comida y nos tropezamos prácticamente de frente con él, o yo me tropecé con él. Yo le dije, como lo conocía a fulano, bueno, sería bueno que tú te retires definitivamente, que te entregue al Señor, porque Dios te está dando muchas oportunidades y es importante que tú sepas que pueda que el hombre no perdone, pero Dios sí. Y si tú decides ser una persona que vas a cambiar de vida, quizá el mundo te vea mañana como un ejemplo a seguir. Y me dijo, no, porque ya yo sé que como quiera no me salvo. El día de hoy decidimos embarcar con destino a un campito de San Cristóbal, República Dominicana. Allí fuimos a conocer una persona a la cual nos iba a contar la historia de Dani Lorenzo Ruiz, mejor conocido como Dani la Zeta, uno de los criminales más buscado por la Policía Nacional aquí en República Dominicana, la cual cayó abatido en un enfrentamiento con dicha institución. Bien, mi gente, llegamos, hace ratito llegamos a San Cristóbal, y esto es como una travesía. Ahora tenemos que dirigirnos a un pueblecito que le llaman Comía Arriba. Está un poquito complicado el trayecto, pero vamos al paso a ver cómo llegamos. Les voy a mostrar el camino. Bueno, esto ha sido una travesía completa. Es una barranca que hay ahí. ¡Oh, padre! Bueno, estamos llegando ya, ¿verdad? Bueno, está súper complicado el camino, pero vamos a intentarlo. Esto ha sido una travesía. Tuvimos que pararnos porque la agua va a ser. No enchivamos ahí. Vamos a ver cómo la sacamos de ahí. Gracias a Dios pudimos llegar sanos y salvos, lo que sí le puedo asegurar que en este lugar se respira un aire supernatural. Saludos a todos y bienvenidos una vez más. Esto es Dario y Show. Como siempre, recordándoles que se suscriban y activen la campanita. Bien, gente, hoy les traigo una historia, es un momento interesante con relación a un joven, la cual llevaba como apodo, Dani Zeta. Fue una persona que a temprana edad decidió dedicar su tiempo a hacer cosas malas. Y por consecuencia de eso, perdió la vida. Hoy vamos a conocer la historia de Dani Zeta. ¿Cómo estás, brother? Muy bien, gracias a ti por la oportunidad que nos da de entrevistar una vez más. Y agradecido de Dios que nos da la oportunidad de poder contarle a la ciudadanía y de hacerle conocer a una gran parte de la juventud dominicana, quien forman parte de lo que serían los miembros consejeros en estos tiempos que estamos viviendo, que es de sumamente importancia que la ciudadanía conozca cuáles son unos de los pasos a seguir en el transcurso de la vida como joven. Dani Zeta, me dice que aquí en Santo Tobal fue una persona entre los que cabe un poco necio. Puso a muchas personas en zozobra, el barrio, así por decirlo. ¿Fue vecino tuyo? Sí, prácticamente casi vecino. ¿Tú que lo conociste? ¿Qué me puede tú decir Dani Zeta? ¿Tu nombre? ¿Cómo eres? Bueno, antes que nada, es importante que se conozca la versión original. Yo como persona que lo conocí físicamente y tuve un largo tiempo, durante lo conocí compartiendo con él en el transcurso de que él vivía aproximadamente unos 6 kilómetros, acá de esta calle, por ahí arriba. El nombre de él era Daniel Lorenzo Ruiz, a quien se le atribuyó el nombre de Dani Zeta, porque era una persona que utilizaba unos motores, de esos motores blancos Zeta, y se le conoció en ese tiempo como una persona organizadora de bandas delincuenciales en esos motores. Por eso, de ahí vino su nombre Dani Zeta. A través de que fueron pasando los tiempos, fue creciendo como jefe de dicha banda. Y que consigo, más adelante, a unos 43 años de edad, le trajo consigo la muerte a él y a la gran mayoría, o digamos la mayoría, de sus acompañantes, el cual en un transcurso de aproximadamente menos de dos meses, la Policía Nacional, acá en San Cristóbal, y también el jefe de la Policía Nacional, a nivel del país, dio orden de captura, definitivamente a como diera lugar, porque pasaron una serie de circunstancias, con el mencionado Dani Zeta, que ya consternaron la sociedad, y llegó a jefe de Estado, llegó a oído de jefe de Estado, el cual ya el jefe de la Policía Nacional, en ese entonces, le cotó a accionar de otra manera, con respeto a esas bandas delincuenciales, que afectaban a la comunidad, o no a la comunidad, porque decir a la comunidad en directo nunca fue así, sino a diferentes lugares. Y quizás, dentro de ese mismo contexto, yo te lo puedo decir porque conocí su historia, conocí su entorno de trabajo, o su entorno de lo que él podía hacer, no en sí era un delincuente que se enfocaba en hacer cosas en su comunidad, sino que si lo hacía en otros lugares, eso pudo traerle a él como consecuencia, de que también jefe de banda de otro lugar, digamos como se dice a nivel popular, aquí en República Dominicana, se calienta un sitio, y ellos necesitan salir de esa persona, para poder trabajar tranquilo en su zona, o donde ellos realicen sus operaciones. ¿Qué era lo que más lo destacaba? Las cosas, los hechos que hacía el que más lo destacaba, como pandillero. Fíjate que aquí en la República Dominicana, las pandillas, la gran mayoría, utilizan un método de trabajo, que se mezcla tanto en lo que es el narco, como que son los robos de motocicleta, y esas cosas. Pero que dentro de la sociedad delincuencial, las personas que no pertenecemos, a dichas instituciones ilegales, no conocemos algunos procesos, proselicistas que se dan ahí. En el caso de Dani Zeta, Dani Zeta sonó mucho, porque decía la Policía Nacional, se apresa al supuesto delincuente, Daniel Lorenzo Ruiz, a quien se le atribuía, robos de motocicletas a mano armada. ¿Qué sucede? Te lo contamos así, de una manera detallada, porque nuestro barrio, y nuestra sociedad en general, que conoció mucho de las historias de él, pero en boca de la gente, no en cosas que las autoridades pudieran dar, precisamente, detalles, de cuáles eran los procedimientos, que dicha banda, que en algún momento, podía la policía presentarle a la sociedad las pruebas, que dijeran específicamente que esa persona tenía esa organización de robos de motocicletas a manos armadas, porque recuérdate que la sociedad tampoco está preparada para poner una querella o para identificar allí en la justicia cuando lo atracan o le quitan un motor. Si se le tiene miedo a la persona, a quien se le atribuyen dichos robos o dichas cosas, la ciudadanía no se presta para declararlo por el temor. Y quizás no sea por lo que esa persona pueda hacerle en sí, sino diríamos en varias ocasiones, como lo pudimos nosotros perfectar a sí mismo nosotros personalmente, de que era más por el nombre de la persona. Si era un hombre que traía consigo muchos mitos, mitos como podríamos decir, en algún momento, si alguien encuentra a tal y tal persona, le agradeceríamos o le daríamos un premio de tanto si nos ayudan con la captura de esta persona. Pero déjame decirte algo, que es importante que la sociedad en general conozca esto. Dentro de las bandas delincuenciales, no siempre está lo que la gente en la calle dice o lo que las autoridades dominicanas puedan poner de un delincuente. Si las autoridades dominicanas, todas en general, se metieran un poco más en los barrios, averiguar cuáles son las razones por las que un joven, en vez de decidir estudiar, se mete a la delincuencia, yo puedo decirte que hoy en día Daniseta estuviera vivo. Ok. Y te lo digo de esta manera, porque como lo conocí personalmente, él podía ser un delincuente, pero era una persona que dentro de su sociedad él no permitía ningún tipo de robo. Aquí mismo, en el barrio donde nosotros residimos, en varias ocasiones, cuando se hacía un robo, un colmado, en un conunco, y se hacían las averiguaciones del lugar, era una persona que tomaba acciones contra eso. Y él no permitía que ninguna persona que tuviera alrededor de él hiciera algo que le perjudicara a él en su equipo de trabajo. Al sector. O sea, que no... Él no permitía que en el barrio se dieran esas circunstancias. Era algo que él no toleraba. No toleraba. O sea, él no... Por aquí no, pero... Motores, robaba motores... Robos de motocicleta... Según las autoridades. O sea, según las autoridades... Porque según las autoridades, en el momento en que... cayó abatido con la policía, aquí se vivió un momento de tensión y era una película de terror, porque jamás habíamos visto como una contingencia de fuerzas catrenses se había visto en un campo buscando una sola persona. Y nosotros como ciudadanos y también como municipios deseamos lo siguiente. ¿Y cómo puede ser que tantas autoridades buscan a una persona, a un solo? Podríamos decir, ¿es una persona altamente peligrosa? ¿O sería que tuviera tan fuerte armado el cual la policía tenía que accionar de esa manera? ¿Cómo lo veía tú desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, lo que yo veía con respeto a lo que era la captura de Dani Zeta era algo como... extraño. Te digo extraño porque en el momento que... él cayó abatido, en el transcurso de esa semana, la policía tenía drones en el aire, muchas personas vestidas de diferente manera, haciendo su labor de agentes encubiertos y la policía hizo su trabajo. En una madrugada, hace unos dos años, jueves y amanecer a viernes, él cayó abatido y cuando lo bajaron en una guagua, que la policía en el canal 5 dio los detalles y lo llevaban en la guagua a la Inací, todos quedamos sorprendidos cuando un reportero dio su noticia. Él dijo en esa ocasión, acaba de ser abatido en el municipio de Cambita, en el paraje de Cumia Arriba, porque él era del sector del Llano. Daniel Lorenzo Ruiz, quien no era conocido como Daniceta, a quien se le atribuía robos de motocicleta, se le ocupó un alma de fuego, creo que alguna o dos granada, un chaleco antibalas. Y déjame decirte que no es que con esto yo te esté contando para que el pueblo lo entienda de una manera inaceptable, sino para que la ciudadanía vaya captando cuál es el rol que debe jugar una juventud en el momento que decide continuar la vida cuando sale una vez bajo el mando de sus padres. Es importante que nosotros, como dominicanos y como juventud, que estamos intentando emprender un camino diferente, digamos que a través de estas historias como estas, podríamos darle un consejo a la ciudadanía. ¿Y cuál sería ese consejo? Bueno, fíjate que dentro de las bandas delincuenciales no hay un seguro. Hay un seguro que se llama seguro que tú te jodes. La gente no ha estudiado eso. Y es importante que la gente vaya estudiando qué puede traer consigo tú meterte a algo de lo cual la ciudadanía y el mundo entero te puede juzgar porque tú estás haciendo un trabajo o no un trabajo, tú lo ves como un trabajo. Es algo que perjudica y es ilegal. Es algo que perjudica a la comunidad, perjudica a tu familia porque no es fácil un padre quien crió un hijo o varios hijos honorablemente de una manera distinta y que el hijo se tuerza ya cuando entiende que tiene su mayoría de edad se meten a lo que son las bandas delincuenciales a hacer robo y son cosas que no van ante los ojos de Dios tampoco. Y Daniel Lorenzo Ruiz fue una persona que como persona también se dio a querer de alguna de una gran mayoría aunque tuvo su dificultad porque como persona quizá no le dio tiempo a arrepentirse porque él no tomó la decisión. si yo te cuento lo que sucedió el día antes de que él lo matara tú te sorprendes. Dime, ¿qué pasó? el día antes que lo matara un miércoles a las 3 y 30 de la tarde perdón él llegó acá a la comunidad de comida y nos tropezamos prácticamente de frente con él o yo me tropecé con él yo le dije como lo conocí a fulano sería bueno que tú te retire definitivamente que te entregue al Señor porque Dios te está dando muchas oportunidades y es importante que tú sepas que pueda que el hombre no perdone pero Dios sí y si tú decides ser una persona que vas a cambiar de vida quizá el mundo te vea mañana como un ejemplo a seguir y me dijo no porque ya yo sé que como quiera no me salgo sí fíjate que eso es algo que yo no comparto eso con nadie porque nadie puede determinar cuáles son los pensados que Dios tiene para cada uno de nosotros porque nosotros podemos nosotros podemos como personas decir que tenemos en el presente porque es lo que estamos viviendo pero algo muy importante que a mí me gustaría que tanto tú te lleves de impresión como las personas que están viendo este video estas son historias historias que son fáciles de contar para las personas que vivimos físicamente todo lo vimos ahí todo lo que pasaba con la policía el ruidero que había que esconderse en el momento que se armaban balaceras fuertes fue algo intenso luego que lo matan a él entonces se desfavorizó hubo como un vapor de los muchachos de abajo que se desacataron de mala manera y comenzaron a hacer cosas de las cuales él no permitía en la comunidad ni en el entorno por completo así que esto es una historia que sería un poco más larga también además pero que esencialmente para darle un consejo a todo el pueblo exacto está más que bien nosotros conocer lo que fue la historia de un amigo y una persona que decidió tener una vida diferente a la de nosotros a quien se le llamó Dani Z nada bro muchísimas gracias ya ustedes escucharon la historia de Dani Z fue una persona que decidió tomar el camino incorrecto pero fue abatido claro está porque hacía cosas en contra de la ley fue una persona que en su comunidad en un momento determinado aportó por ejemplo algún valor por así decirlo no se robaba no se hacía la cosa mala pero él lo hacía en otro sitio y nadie está por encima de la ley perfecto y al fin y al cabo es mejor caminar bien por el camino correcto que andar haciendo la cosa mala porque al final no hay una ganancia muchísimas gracias por el apoyo que nos estamos recibiendo esto es Darityvichow no olvides suscribirse y activar la campanita de las notificaciones muchísimas gracias bye gracias y y y y y y y y y